Estábamos haciendo una transmisión en vivo y subió a la transmisión una mujer venezolana chavista que ella empezó a criticar a Israel con el tema de los civiles en Gaza. Miren, yo no creo que deberían caer civiles en Gaza. Y cuando caen civiles en Gaza es 100% culpa de jamás. Esta es mi opinión. Yo no creo que ningún país en la historia se había enfrentado al reto que tiene Israel, a la complejidad y a la presión, a los dilemas que tiene Israel. Es un conflicto muy, muy difícil y quiero que ustedes sepan que Israel nunca, absolutamente nunca atacamos deliberadamente a población civil. Eso no existe. De hecho, Israel hace todos los esfuerzos para que haya la menor cantidad posible y si es posible una cantidad nula de civiles afectados por el conflicto. Lo cierto es que nuestros enemigos utilizan a su población como escudos civiles, como una herramienta política para así presionar a Israel. Y lo que yo quiero que vean a continuación es esta interacción con esta mujer chavista y su opinión bastante sesgada y carente de los datos del conflicto. Y ustedes van a ver por qué es tan importante que ustedes conozcan los datos del conflicto. Porque las personas que desconocen de los datos, la historia, sobre la política, van a ver que son las personas que suelen tender a estar del lado del mal, de la oscuridad, del terror. Mientras que las personas que tratamos de instruirnos, tratamos de ver cómo es toda la historia, la complejidad, suelemos estar del lado de Israel. A continuación, vean el video. A mí me da pena decir, me da mucha pena decir de que yo tengo descendencia israelí. Me da pena. ¿Descendencia? ¿Por qué me da pena? ¿Tienes un hijo israelí? ¿Por qué me da pena? Mis abuelos son de Israel. Ascendencia. Ok. Este, ¿por qué me da pena? ¿Por qué te da pena? Por todas las cosas, por todas las cosas que está cometiendo Neta Yahu. Pero, espérate, ¿tú sabes contra quién está luchando Israel en este momento? Israel está luchando en contra de un pueblo que está desarmado. ¿Desarmado? Si, espérate, si están desarmados, ¿cómo es que en un día mataron a 1.200 israelíes? ¿Cómo? ¿Cómo han lanzado 21.000 misiles contra Israel si están desarmados? Ajá, pero eso es justificable de que vengan, vengan a mí y mate palestinos y niños y mujeres y hombres. Espérate, cuando entró jamás a Israel el 7 de octubre, disculpa, cuando entró, un segundo, cuando entró jamás a atacar a Israel el 7 de octubre, ¿era justificado que mataran a ancianas, mujeres y niños y secuestraran a 300 israelíes? ¿Está justificado? No, no está justificado. Ahora, entonces, ok, mi pregunta es, ¿qué debió haber hecho Israel en respuesta o debíamos quedarnos de brazos cruzados con 300 secuestrados ahí y 1.200 judíos masacrados? ¿Qué debimos haber hecho? O sea, usted, Benjamín y su cúpula podrida tiene... No, no, toda la población israelí, no, no, no es Benjamín, la población israelí, incluyendo a la izquierda política, incluyendo a los más anti-Netanyahu, estuvieron en la coalición con Netanyahu porque todos entendieron que hay que combatir a este grupo terrorista que entró a atacar a Israel. Todos, incluso los más radicales de la izquierda estuvieron de acuerdo. Es más, jamás fue a atacar a las personas de votantes de izquierda que estaban en la frontera con Gaza. Mi pregunta para ti es, ¿cuál debió haber sido la reacción de Israel ante la peor masacre de judíos desde el holocausto plus 300 secuestrados? ¿Qué debió haber hecho Israel? Bueno, combatí contra el grupo Jama, pero no matar niños y mujeres. Ok, dime, ¿qué pasa si este grupo están metidos debajo de túneles, debajo de población civil y atacan desde zonas civiles contra zonas civiles? ¿Cómo haces tú para llegar a ellos? Ah, ya, ya comprendo. O sea, que es justificable de que Netanyahu bombarde barrios, poblaciones... No, ya, pero, entonces, no, pero te estoy preguntando qué, te estoy preguntando algo muy sencillo. No puede ser posible. Tú no estás respondiendo a la pregunta, tú me estás lanzando... Ah, entonces, te estoy diciendo, ¿qué debería hacer en ese escenario en donde jamás se esconden túneles debajo de población civil? ¿Cómo haces tú para llegar a ellos? Buscarlos, pero no matar a la gente. ¿Cómo? ¿Pero cómo los buscas? Es que si ellos saben que están metidos en... En túneles. ¿Qué debe de ellos? Bueno, vamos a buscar en túneles. ¿Cómo? Vamos a buscarlos, pero vamos a dejar a la gente civil. O sea, que tú me estás justificando que hay que bombardear... No, yo no te estoy todavía justificando nada. Yo te estoy tratando a ti de llegar a la lógica de qué se puede hacer. A alguna solución que podríamos hacer. Tú me estás diciendo, lleguemos a jamás. A ver, están metidos en túneles debajo de población civil. Entonces, te voy a decir qué hace Israel. Israel no entró a Gaza por tres semanas, sino que hizo millones de llamadas telefónicas, mandó panfletos con mapas, mandó mensajes de texto, Whatsapp, todo para decirle a la población salgan de donde vamos a entrar, porque ahí sabemos que hay túneles de jamás y cuarteles de jamás. Tres semanas enteras para que se retiren. Efectivamente, 1.1 millones de gazatíes se movieron al sur. Efectivamente. Y así, solo después de eso, fue que Israel entró. Y no siempre Israel ataca apenas. Israel manda, también hay unas bombas que explotan solo el sonido. Israel previene. Y solo una vez se evacúa la población, Israel ataca. No existe nunca en la historia de la humanidad un mejor récord. No existe ningún récord como el que tiene Israel de lucha, en lucha urbana, en la proporción de terroristas versus civiles, que es de 1.3, algo así, 1.7, no me acuerdo. No existe. En los demás conflictos de la historia del mundo, por cada terrorista que matan, mueren 30 civiles. Israel es el único conflicto de la historia que es una proporción casi igual. Nunca en la historia de la humanidad habíamos visto algo así. Ahora yo te digo, ¿qué pasó en Rafa? ¿Qué pasó en Rafa? Que tienen secuestrados. Ajá, ¿qué pasó en Rafa? Rafa, yo te cuento qué pasó en Rafa. Israel destinó a Rafa como una zona humanitaria para que pueda ir la población. ¿Qué pasó? Jamás empezó a lanzar misiles desde Rafa. Metieron a los secuestrados israelíes en Rafa. Desde Hersch Goldberg Polín, encontraron su cabavera ahí. Incluso a un secuestrado árabe, lo tenían ahí metido en Rafa. Entonces, ¿qué puede hacer Israel? Si ahora está la zona que volviste a zona humanitaria, para que los civiles puedan estar ahí sin el conflicto, desde ahí empezaron a lanzar misiles. ¿Qué haces tú? Pero también es justificable que lo bombardea. Pero dime, ¿qué haces tú? Cuando se determinó que Rafa... Un segundo, termino este punto y sigues. Cuando Rafa empezaron a lanzar misiles desde la zona humanitaria. Eso es una violación a todos los derechos humanos, a todos los crímenes de guerra posibles. Israel avisó a Rafa antes de entrar por dos semanas, por semana y media, para que se evacuaran. Y efectivamente, efectivamente se evacuaron y se fueron de Rafa a Almawasi. Y así por fin Israel pudo entrar a Rafa y encontró a 14 secuestrados. ¿Qué podemos hacer si en Rafa tienen a nuestros secuestrados? ¿Qué más harías tú? Sí, por favor, don Gato. O sea, ¿qué es justificable de que Netanyahu bombardee a pueblo palestino? No puede ser justificable. Jennifer, ¿qué harías tú? Ya con un momento, porque si no, entonces la agarran contigo porque tú eres judío. Yo no soy judío. Y les voy a explicar a Jennifer. Jennifer, estamos hablando de dos cosas. Entonces, de piedra y coyol, agua y aceite. Mira, número uno, lo que te acaba de decir Yacos es lo correcto. Esto es guerra. En la guerra nunca se ha visto en ninguna parte del mundo que tu enemigo te avise que va a atacar para que tú te retires. Es la primera vez que un son, vamos a ver, vamos a ponerlo en términos de guerra. El ejército israelí es enemigo de la guerrilla terrorista de Hamas. Y aquí viene la primera parte que estamos mal en las definiciones. Israel no está atacando a diestra ni siniestra a la población gazatí. Israel lo que quiera a través de su ejército es, si se quiere, hasta si es posible, exterminar toda célula de esa guerrilla terrorista. Son terroristas. Ahora, cuando Israel, a ti te dieron la oportunidad y no te dio la gana de responder en el tiempo que te dieron. Sí, están equivocados, sí están atacando a los dos cosas. Posiblemente están atacando a los dos cosas. Están atacando a los palestinos, están matando niños, que es de marciano, están haciendo mentiras. Lo que le dé la gana en la ONU, la Nación Unida sabe de todo este desastre. No hace nada. ¿Qué harías tú, bestia? La solución es que Israel abandone esa tierra porque esa tierra no le pertenece a los israelitas, le pertenece al pueblo palestino. Israel no tenía ninguna presencia en Gaza desde el 2005. Israel no tenía presencia en Gaza desde el 2005. Abandone esa tierra, esa tierra no hay de ustedes, esa tierra en el pueblo palestino, invasores. A ver, a ver, dime cómo es posible que no haya vigilancia ese día del 7 de octubre. Tienen tecnología, tienen satélites, tienen todo. ¿Por qué no había vigilancia? Es que con o sin vigilancia ningún país tiene derecho a invadir a otro país. ¿Por qué? Porque se supone que somos... Jennifer, 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 espérate. Un segundo, un segundo. Jennifer, te estás contradiciendo. Jennifer, tú acabas de decir... Yo te pregunté, ¿tú qué harías? Yo... Un segundo. Jennifer, un segundo. Espérate, permíteme. El Mossad no se encarga de Gaza, ¿no? Ni siquiera sabes de lo que hablas. Estás confundiendo al Mossad con el Shabak. Por favor. Yo soy de descendencia judía. Me da mucha pena decir... ¿Tienes hijos judíos? Ustedes confunden las palabras. Descendencia, ascendencia, el Mossad, el Shabak. Un segundo. Jennifer, Jennifer, un segundo. Por favor, déjame dialogar con Jennifer. Yo te voy a dar tu tiempo. Jennifer, yo te pregunté, ¿tú qué harías? Y tú dirías, yo iría por jamás. A ver, tú misma estás admitiendo que tú invadirías Gaza. Yo iría por los terroristas, pero yo no voy a matar. Por eso, tú invadirías Gaza, Jennifer. Tú invadirías Gaza. Tú entrarías a Gaza. Si tú fueras Netanyahu, tú darías la orden de entrar a Gaza. Jennifer, a ver, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Jennifer. ¿Tú cómo sabes cuántas personas han fallecido, sido asesinados, como sea, del conflicto en Gaza? ¿Quién te da los datos? ¿Quién te da los datos? Todo el mundo sabe cuánta gente han muerto. ¿Pero quién da los datos? ¿De dónde salen los datos? ¿De cuánta gente? Porque estas televisoras norteamericanas, que son parte de ustedes, que son sionistas, no dan la noticia verdadera. Entonces, ¿quién da los datos? ¿Quién da los datos? ¿Quién da los datos? Es que jamás para ellos da la verdad. Es que la misma población, la misma población da los datos. ¿Pero cómo? ¿Cómo la población va? Tú necesitas un cuerpo formal que da los datos. Jennifer, te voy a instruir un poco, para que aprendas, cuando te pregunten esto, que sepas responder. Jennifer, te voy a instruir el pueblo palestino, para que ustedes tomen todo el control de todo el territorio de Israel. Jennifer, te voy a instruir un poco, para que cuando te pregunten eso, no hagas el ridículo como lo estás haciendo ahora. Los que dan los datos, yo no estoy justificando nada, yo creo que no deberían morir ni un niño. Nadie, ni un niño, nadie. Esto no debió haber empezado, jamás empezó esta guerra. Ni uno. Jennifer, te voy a dar una lección, para que no hagas el ridículo la próxima vez, que te traten de instruir. Los que dan los datos, de cuánta gente ha fallecido en Gaza, son jamás. El Ministerio de Salud de Gaza es jamás. Así que cuando tú tienes datos, son una propaganda mediática de jamás. Nadie sabe los datos de verdad hasta el momento. Todo lo que tú conoces de la narrativa, de los X niños, X ancianos, X mujeres, son datos que da jamás. ¿Hay que creer en todo lo que dice Benjamín? Benjamín no dice datos. Él no se encarga de recolectar datos. Esa no es su función. Entonces tú estás siguiendo una narrativa propagandística. Uno, dos. Tú dices, Israel debería retirarse, dices. Israel ya se había retirado. Desde el 2005 hasta el 2024, es de 2023, Israel no estaba en Gaza. Ok, entonces tú subiste el virus para abogar, para que deje de existir el Estado de Israel. Eso es básicamente lo que demandas. No, 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 no. La ONU dijo que ustedes tenían que abandonar los territorios. Abandona esa tierra. Pero es que Israel ya se había retirado de Gaza en el 2005. Expliquen esto. ¿Cómo es tu nombre? ¿El usuario La Bestia 666? Exacto. La ONU dijo que ustedes tenían que entregar la tierra. Y ustedes violaron esas resoluciones. Todas las resoluciones de la ONU que han violado ustedes. Déjame preguntarte. El 6 de octubre. El 6 de octubre. ¿Había israelíes dentro de Gaza? El 6 de octubre. Exacto. Siempre ha habido, siempre ha habido. No, no, el 6 de octubre no hubo. Porque desde el año 2005 Israel retiró de Gaza. Fue tanto así que Israel, no solamente, Israel sacó a judíos de sus casas. Judíos que vivían en Gaza. Hay, literal, hay rezos. ¿Por qué los tienen encerrados? Mira, bestia, te voy a decir una cosa. ¿Por qué los tienen encerrados? Tú sabes que tomar la decisión haría... Hay rezos judíos que fueron compuestos por rabinos durante el siglo XVI y antes que vivían en Gaza. Antes que los palestinos. Entonces, Israel en el 2005 se retira de Gaza, saca judíos de sus casas. Israel sacó a los muertos de sus tumbas. Israel fue a los cementerios de israelíes y sacaron de los cementerios a los judíos. ¿Por qué? Porque sabían que los árabes iban a profanar los cementerios y efectivamente eso pasó. Fueron a profanar las sinagogas. Israel se retiró de Gaza. ¿Y qué pasa? Que Israel se retira de Gaza y la consecuencia es que, 18 años después, Gaza trata de atacar a Israel. Y esta es la consecuencia. Que Israel tiene la necesidad de entrar para liberar a los secuestrados como Jennifer está de acuerdo. Jennifer dijo que hay que ir por los de jamás. Es que eso es lo que estamos haciendo. La dificultad es si en el camino tú tienes a civiles. Israel quita a todos los civiles que sean posibles. No matar, no matar, no matar a los civiles. Jennifer, ¿quién es todo el mundo? Todo el mundo está a favor de Palestina. ¿Sabes por qué está a favor de Palestina? ¿Quién es todo el mundo? Porque Israel... Todo el mundo está a favor de Palestina. Yo siento que yo estoy a favor de Palestina. ¿Sabes por qué? Porque en 1948 fue que declararon a Israel como Estado, chico. ¿Y por qué no declararon Palestina, Jennifer? ¿Por qué nadie declaró el país palestino en 1948? Porque esa tierra era de Palestina y llegaron ustedes y cómplices con la ONU. Vamos a llevarlo hasta allá y vamos a darle... Así no fue la historia. Sí, porque la ONU no le hicieron nación independiente. Jennifer, déjame adivinar. Tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Tú votaste por Maduro, ¿verdad? ¿Votas por Maduro, verdad? En las elecciones. Sí. Ok. Eso responde la pregunta. Pero... Un Estado amigo de... Un Estado amigo de... ¿Y cuál es el problema en que yo vote por Maduro y yo soy...? Que tú eres parte de una ideología desconectada de la realidad. Maduro dice que Jesús era un palestino que fue crucificado por el Imperio Español. Así que Jesús fue un niño palestino. Un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías... ¿Por él votaste? Porque ¿dónde está Palestina? ¿Dónde está Palestina? ¿Dónde? Es que un pajarito le habló. Un pajarito le habló. Sí. Jesús era un palestino que fue crucificado por el Imperio Español. Voy a votar por Maduro porque... Esos son los datos. Ellos son los que están a favor de Palestina. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. Los romanos. Espérate. ¿El Imperio Español existía en los días de Jesús? No, no. Nos ven aquí con un cuento porque es que es la verdad. No, no. Es que no es cuentos. Es la verdad. Los españoles crucificaron a Jesús. Y tú, Jennifer, votas por Maduro porque tienes todos los datos al revés. Hablas de que en Gaza hay un genocidio, que Maduro es lo mejor de lo mejor. Tu país no pasa nada, ¿sí? Pero en la última década, 10.000 asesinados por las fuerzas de Maduro. A ti no te importa un pepino, ¿verdad? ¿O te importa que mataron a 10.000 hermanos tuyos de Venezuela? ¿Te importa que mataron a 10.000... 10.085 personas hermanos tuyos? ¿A dónde está esa noticia? ¿De ustedes? ¿Otra 40.000 de ustedes? No le importa. No le importa lo que pasa en la esquina de su casa. Pero eso sí, el gran problema es Israel. Los malos son Israel. Lo que pasa en su esquina de su casa, que hay personas en la calle sin comer, hay corruptos. Eso sí no importa. Te voy a dar una perlita de reino. ¿Sabe qué es el libro que era la destrucción de Israel? Jesús habló y dijo, la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a ellos, a él. Y ustedes mismos entregaron a Jesús, al palestino, porque estaba diciendo la verdad. Porque ustedes son hijos de la tierra. Y luego llegó el imperio español y lo crucificaron, exacto. No, ningún culto es... Pero a mí, se estáñaron, estaban siendo investigados por corrupción antes de la guerra. Eso se sabía. Sí, y no pudieron demostrar que era corrupto. Ellos vienen de allá, de Ucrania, de Moronia... El primer ministro de Israel era Ariel Charon. Y cuando Ariel Charon, el partido de él, ganan la posición de sacar de Gaza a los israelíes. Abandone esa tierra a lo que tienen que hacer y dejar a este pueblo tranquilo. El primer ministro de Israel era un costo político. Y Ariel Charon, por eso es que más adelante va a perder ser primer ministro porque tomó una decisión que al pueblo judío no le gustó. Bueno. Porque en realidad la gente que vivía en Gaza, que eran judíos, no querían salir de Gaza. Que Ariel Charon, toma la decisión de sacarlos de ahí. Bueno, me disculpan. Hay mucho caos en este live. Si me disculpan, voy a dejar pasar a los que ya están acá hace un tiempo. Don Gato, te agradezco por tus aclaraciones. Jennifer, mucha suerte con Maduro. Pues que sigan disfrutando haciendo línea para comer pan. Y bueno, un saludo. Ya Jennifer Bajo y Don Gato, un gusto hablar. Jacob, bendita sea la nación de Israel.